Y la guerra por la hecha televisión de la Línea Nubexon sigue librando más batallas. Como se sabe, esta semana es clave para conocer qué pasará con los partidos de los clubes Alianza Lima, Binacional, Melgar y Cinciano que juegan de local. Ya les hemos estado informando de las posturas de ambos lados, tanto el consorcio del fútbol peruano en la voz del presidente de la Asociación Deportiva del Fútbol Profesional, Oscar Romero, y de la Federación Peruana de Fútbol, junto a 1190 Sports, con su vocero legal, el abogado Carlos Caro. Es así que tenemos un conflicto más comercial que deportivo, por eso es que ambos lados son reacios a flexibilizar sus posiciones, mientras que uno se apega a la legislatura peruana para hacer respetar su derecho de transmitir estos cuatro partidos fin de semana por gol Perú, el otro se acoja al reglamento FIFA para que la Liga 1 Max sea la única señal que pase dichos encuentros. ¿Quién tiene la razón? Complicado en un tema extrafutbolístico. La cosa es que se venía voceando que de estos cuatro clubes rebeldes, al menos Alianza Lima estaría pensando en alinearse a la dictadura de la Federación. Sin embargo, en las últimas horas se pudo conocer todo lo contrario. Así lo informó el periodo deportivo Carlos Benavente. Titular de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional Oscar Romero y directivos de los clubes Alianza Lima, Cienciano, Melgar y Binacional se reunirán hoy a las 9 de la mañana con autoridades del Ministerio Público para ver denuncia contra la Federación Peruana de Fútbol. Se viene fecha clave en el clausura para conocer desenlace por los derechos de televisión. Como se recuerda, ahora en el fondo blanqueazul hay una disputa interna ya que mientras Diego González Posada quiere ir al lado del consorcio y no comerse una posible demanda millonaria para el club íntimo, la nueva administración con José Sabogal a la cabeza no ve con malos ojos dejar que la Liga 1 Max pase los partidos de local de Alianza Lima. Sobre todo esto para evitar perjuicios en el ámbito deportivo con un posible descenso o desafiliación con todo lo que eso significaría, la burla del resto de la sociedad futbolística peruana y la imposibilidad de lograr el histórico tricampeonato nacional. La cosa es que al parecer ninguno de los dos lados pretende sentarse a negociar y llegar a un punto medio para que tanto los clubes como las televisoras salgan ganando. Veremos entonces cómo acaba esta patética y necesaria guerra de nuestro balompié. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!